Buenas tardes amigos, amantes de la historia, leyendas, tradiciones de nuestro Perú. Nosotras somos de la hermosa tierra de Huamanga, Ayacucho, y queremos darte a conocer por este medio nuestras costumbres e historias. Yo soy Rosy B y represento a la agencia IB Travel. Tenemos a mi compañera Heidi Lavi y represento a Lavitud. Bueno, hoy vamos a iniciar con una tradición muy bonita aquí de Huamanga, que son pues tres máscaras. En una de esas hermosas noches huamanguinas, una bella muchacha llamada Isabel lloraba desconsoladamente. ¿Qué pasa Isabel? ¿Por qué lloras? Preguntó Ricardo, su joven enamorado. Ricardo mío, lo nuestro no puede ser. Mi padre ha prometido mi mano al marqués de Valdelirios, dijo soy osando Isabel. ¿Cómo? No puede ser Isabel. Vámonos lejos, cásate conmigo. Viviremos juntos una vida feliz, dijo el joven enamorado. Desesperadamente, la bella Isabel le contestó, Ricardo, tengo miedo, no puedo enfrentarme a mi padre. Y así continuaba llorando y la sombra tragedia empezaba a envolver a Huamanga, a esta linda parejita también. Debido a la impertinente intervención paterna, pues había prometido a su hija, a un anciano rico, hacendado, ¿no? Enterado de las intenciones del padre, el joven Ricardo planeó el rapto de su amada sin importarle las consecuencias durante la noche. Ricardo, sigilosamente, sube la pared que la conducía al cuarto o al... Ey, ey, Ricardo, ¿qué haces a estas horas de la noche subiendo a donde está la habitación de mi amada Isabel? Saca tu espada, porque hoy vamos a luchar por el amor de esta mujer. Y yo también para alabar mi honor con tu sangre. Y en eso, Ricardo saca su espada y acepta luchar con el Marqués Valdelirio. En este enfrentamiento se dan cuenta, en la calle, de tres máscaras, la hermosa Isabel y su padre. Y al ver aterrorizados este enfrentamiento, se dan con la sorpresa que el que cae muerto es el Marqués Valdelirio. Lo cual, el padre sale desesperadamente y agarra la espada del Marqués. El padre que era el Marqués de la Totora. Él sale, agarra esta espada y se enfrenta a Ricardo. Y al enfrentarse por la diferencia de edades que tenían ellos, pues obviamente el que pierde es el Marqués de la Totora. Isabel sale en la desesperación y toma a su padre. Lo agarra y empieza a gritar con el dolor de su alma. Ricardo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has matado a mi padre? Y Ricardo le respondía, perdóname, por favor, yo quiero estar contigo. Por favor, perdóname, no puedo perdonarte. Isabel agarra la espada y se enfrenta, se enfrenta a Ricardo. Pero Ricardo agarra y empieza a agarrar la espada hacia él. Aquí Isabel, pues le dice, yo voy a matar, matame, amada mía, y así tal vez me perdones. Y luego, pues, Isabel mata al joven Ricardo. Pero ella no se queda libre, se va al convento de Santa Clara. Ahí es donde ella, pues, cumple una penitencia al lado de Cristo. Entonces, esto también nos enseña a que los padres no deben buscar parejas a sus hijas, ni comprometerlas por dinero, ya que puede, pues, uno es libre ahora de poder buscar con quién va a tener una familia, casarse, vivir felices. Es una tradición que nosotros tenemos aquí en Huamanga, y esto se encuentra en la calle de Tres Máscaras y Girón Bellido. Son tres rostros que se construyeron en honor a estos tres hombres que eran de la Altar Curnia, aquí en Huamanga. Nos encontramos en Girón, Tres Máscaras. Sí, la esquina que estamos observando, a la cual vamos a llegar, es Tres Máscaras con Bellido. Ahí se encontraban, pues, los tres rostros de estos tres personajes. Ahora, Tres Máscaras consta de cinco cuadras. Tres Máscaras. ¡Tres Máscaras!